Vamos con Erick, está empezando su reto el día de hoy, septiembre 10, y vamos a ver cómo comienza hasta el cero, ahora sube a 241 cerrados. Hola, aquí estamos con Erick Acosta, Erick, pues aquí inicial fue a 241, ¿correcto? Correcto. ¿Cómo estamos? ¿En cuánto andamos? ¿20 libras menos? Bien cansado, me diste. Vamos a besarte. Un 14. Un 14.